Música Bendiciones Entrando ahora si más de lleno en esta arma poderosa de nuestra milicia que es la alabanza Empecemos por recordar algo que ya mencionamos de Segundo de Reyes capítulo 3 Cuando Eliseo va con el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom A enfrentar al rey de Moab y se quedan sin agua y creen que van a perecer Y cuando lo llaman a él para que busque la guianza de Dios Él solicita un tañedor que es un músico, que es un intérprete de un instrumento posiblemente de cuerdas Una especie de arpa o algo así Y entonces en el ambiente que crea este músico, este tañedor Ahora Eliseo puede fluir en su comunicación con Dios Y trae la palabra perfecta de Dios para esas circunstancias que le solucionó el problema La siguiente mañana habían ellos cavado estanques y estaban llenos de agua Hubiera sido imposible anticiparse a un desbordamiento extraño que se dio Si hubiera sido por la revelación de Dios Y la revelación de Dios hubiera sido imposible en ese ambiente tan hostil Eliseo no hubiera podido fluir ahí porque el ambiente era un ambiente totalmente pesado Y fuerte y negativo Entonces ese Dios que es santo no iría a participar de ese ambiente No es el ambiente que le atrae Parece ser que la música o este tipo de actividades generan entonces un espacio Un ambiente dentro de un ambiente Generan un ambiente agradable a Dios en medio de un ambiente hostil La escritura nos dice en el Salmo 22.3 que Dios es santo Santo significa separado o apartado O sea nos está diciendo Dios tiende a estar apartado Dios por el pecado que en el que generalmente estamos habitando nosotros Dios tiene que mantenerse más bien un poco al maje Pero dice tú eres santo Y luego dice tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Ese Dios que tiende a ser separado También es un Dios que es atraído de un ambiente propicio Cuando la alabanza y la música tiene ese contenido espiritual Que lo atrae a él que lo hace sentirse cómodo de estar ahí presente Esa es entonces una facultad hermosa de la alabanza cuando tiene que ver con la música Pero la alabanza no solamente es música El término alabanza viene de alapari en latín Que significa elogiar, ensalzar, jactarse Eso significa Y entonces tiene que ver con decir cosas Elogiantes de las características de una persona En Hebreos capítulo 13 versículo 15 Dice la escritura Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo Un sacrificio de alabanza Luego dice Es decir Fruto de labios que confiesan su nombre Define alabanza como fruto de labios que confiesan el nombre del Señor Y el nombre, recuerden, el nombre no es simplemente Aquella palabra con la que se identifica en su documento El nombre es la persona, es su carácter, es sus rasgos Un fruto de labios que termina describiendo a Dios Describiendo su grandeza, describiendo su carácter Alapari, elogiándolo, engrandeciéndolo No es necesariamente música Pero es necesariamente un contenido que elogia el carácter La persona de Dios Fíjate allá en Josué capítulo 7 Cuando Acán había tomado el anatema Y entonces Israel cayó ante su enemigo Hay Y entonces ellos están creyendo que es que Dios les falló Todos están pensando ¿Por qué Dios nos trajo aquí al desierto? Y ahora nos hizo pasar el Jordán Y llegamos a la tierra de conquista Y ganamos contra Jericó Y ahora vienen y nos golean aquí los de Hay Y entonces están como internamente juzgando y señalando a Dios Como el culpable de esa condición Cuando descubren que era que Acán había desobedecido Y había guardado en su tienda elementos de maldición Josué lo llama Y le dice algo que es curioso Le dice Hijo, da gloria a Dios y dale alabanza No lo está llamando para que dirija una canción No le está diciendo Venga, ahora venga Dirijan una canción aquí Y sea usted el encargado del tiempo de alabanza Cuando dice da gloria a Dios y dale alabanza Dice y declárame lo que has hecho ¿Por qué sería alabanza? Piense un momento ¿Por qué sería alabanza que Acán declarara lo que ha hecho? ¿En qué sería eso una canción? ¿En qué sería eso una música? No, es un fruto de labios que confiesan el nombre de Dios Que limpian el nombre de Dios Que confiesan lo puro y lo justo que es Dios Cuando Acán está diciendo Confieso que yo fui el que fallé Yo fui el que traje la maldición Porque yo mismo la escondí en mi propia tienda Yo tomé de lo que estaba prohibido Sabiendo que estaba prohibido Y desobedecí intencionalmente Y por eso Dios se apartó de nosotros Por culpa mía Esa alabanza Porque está limpiando el nombre de Dios Que estaba enlodado Internamente así nos lo dijeran Estaba enlodado de alguna manera Por lo que había ocurrido Y sentían que Dios les había traicionado Es que nuestra manera en ocasiones De disculparnos O de quejarnos Que es lo contrario de la alabanza La quejabanza La continua quejadera Esa queja En últimas es una queja contra Dios En nuestro afán de mostrarnos inocentes Terminamos culpando a Dios Cuando tú dices Mire y he hecho esto Y he procurado esto Y ahora que estoy haciendo esto Y ahora que me estoy portando bien Y ahora que estoy yendo a la iglesia Y ahora se me presenta esto Y esto y esto En últimas Si tú alas esa pita Al final de esa cuerda Lo que vas a encontrar Que si hay una queja contra Dios Que estás haciéndote ver tú inocente Y para hacerte ver inocente Estás culpando a Dios Ocurre desde Adán Adán El Señor lo llama Y lo confronta Y le dice ¿Por qué comiste el fruto Que te dije que no debías comer? Y la respuesta de Adán es La mujer que me diste Por compañera Me dio y comí O sea La culpa es de ella Y usted que la trajo O sea El único inocente En el universo soy yo Los demás son culpables Incluido usted, Dios Entonces dar alabanza Tiene que ver también Con cuidar la grandeza Y elogiar el nombre de Dios Y limpiarlo De cualquier salpicadura De lodo Que con nuestra manera De actuar Y de quejarnos Estamos continuamente haciendo Ese elogio Ese halago Que en los humanos Nos sirve para reafirmar Nuestra autoestima Entonces obviamente Con Dios No tiene ese fin El propósito entonces De la alabanza No es sanar La autoestima de Dios De ninguna manera Entonces ¿Cuál será el propósito Entonces de la alabanza? ¿Por qué Dios Exige y pide Que le alabemos Y enfatiza Que Él es el merecedor Y el objeto De nuestra alabanza Y adoración? ¿Por qué debemos alabar a Dios? ¿Para sanarle la autoestima a Él? No Déjame darte Una explicación Que es fácil de entender En el Salmo capítulo 28 El versículo 7 Permíteme Lo leo Dice Jehová es mi fortaleza Y mi escudo En Él confió mi corazón Y fui ayudado Por lo que se gozó mi corazón Y con mi cántico Le alabaré ¿Sabes? Que para soltar un nudo Toca empezar del último al primero De atrás hacia adelante Y siempre lo hacemos ahí Si tú miras el Salmo 28 7 El que quiero reflexionar hoy Lo que nos está diciendo es Con mi cántico le alabaré Es lo último que dice Con mi cántico le alabaré ¿Y por qué lo está alabando? El versículo anterior dice Por lo que se gozó mi corazón Ah Alabó al Señor Porque su corazón Estaba ayer El corazón de Dios No, el corazón de la persona El corazón de la persona Alabó a Dios Porque su corazón Se llenó de gozo Y se llenó de gozo Porque el corazón Estaba gozoso Porque dice En Él confió mi corazón Y fui ayudado Ah Está alabando a Dios Porque su corazón Estaba gozoso Porque recibió La ayuda de Dios Y lo primero que dice es Jehová es mi fortaleza Y mi escudo Empieza hablando De características de Dios Jehová es mi fortaleza Y mi escudo Está hablando de Él Eso es alabar Fruto de labios Que confiesan El carácter Y los rasgos de Dios Y un rasgo importante O un par de rasgos importantes Están siendo declarados aquí Esto sería alabanza Cuando dice Jehová es mi fortaleza Y mi escudo Está Con su fruto de labios Está declarando Rasgos Característicos de Dios Esto es alabar Está enfatizando Sus cualidades Jehová es mi fortaleza Y mi escudo Esa alabanza Tiene razón de ser Cuando deshacemos El versículo De atrás para adelante Y encontramos Que sí Que Él hizo esa alabanza Porque su corazón Estaba contento Y su corazón Estaba contento Porque recibió La respuesta de Dios Y recibió La respuesta de Dios Por esos rasgos De fidelidad Y de poder Que hay en Dios ¿Por qué Baraté de esa manera El versículo? ¿Por qué lo desarmamos Para poderlo entender Mejor? Para entender entonces Que la alabanza No tiene como propósito Sanar la autoestima De Dios O ablandarlo Para que nos haga un favor Como algunos creen que es El beneficio para la alabanza Es para nosotros El beneficio para la alabanza Es que Cuando enfatizamos Y recordamos Los atributos La fidelidad Del poder Y el amor de Dios Y cuando recuerdas Que Dios es tu fortaleza Y tu escudo Entonces eso va a traer Paz a tu corazón No solamente va a traer La ayuda de Dios El hecho de alabarlo Sino que va a traer Paz y confianza En su corazón Y tu corazón Va a estar confiado Y va a estar gozoso Y por eso es que vas a alabar Entonces el propósito De la alabanza En nada Tiene que ver Con sanar La autoestima de Dios El propósito de la alabanza Es enaltecerlo a Él Lo cual sana Nuestra confianza en Él Cuando recuerdas Todo lo que Él ha hecho En favor tuyo Es un fruto de labios Que confiesa Sus rasgos Sus características Pero es un fruto de labios Que te está recordando a ti Que tu confianza No está puesta En cualquiera Que tu ayudador No es cualquiera Que no dependes De ti mismo Ni de tu habilidad Ni de lo que otros hagan Entonces la alabanza Es la confesión De los rasgos preciosos Del carácter de Dios Y recordar ese carácter de Dios Es de confesar su nombre Recordar quién es nuestro ayudador Va a llenar Es nuestro corazón De paz y de gozo Tanto gozo Que nos van a dar ganas Hasta de cantar La alabanza entonces Termina siendo El comienzo De una respuesta de Dios Y el resultado De esa respuesta Alabaste porque confiaste en Dios Y Dios te ayudó Y como te ayudó Entonces ahora le alabas Preciosa arma esta De la alabanza Genera ambientes gratos a Dios En medio de ambientes hostiles Así como hay músicas Que atraen presencias malignas La alabanza sincera Y en el espíritu Atrae la presencia de Dios Es un arma que puedes empezar a usar De manera más continua en tu vida Llenar tu casa De exaltación al nombre de Dios Hablar del carácter de Él En tus conversaciones Pero llenar también De esa música preciosa Que atrae la presencia De nuestro Señor En tu auto Cuando conduces O cuando puedas volver a conducir En tu casa En tu trabajo Va a ser un ambiente grato Que no solamente atrae La presencia de Dios Sino que repele Las presencias malignas Incorpóralo ahora A tu vida No simplemente estamos Aprendiendo un arma Para saber cuál es Sino para empezar a usarla Te dámosle al Señor Que nos ayude Y nos guíe por favor Nuestro buen Dios Que estás en el cielo Venimos delante de ti En el nombre de Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor A darte gracias Por esto que hemos aprendido A reconocer el Padre Santo Que cada cosa Que tú nos mandas a hacer Cuando nos mandas Apartarnos del pecado Cuando nos mandas A vivir de una manera O de otra No lo haces pensando en ti Tú no necesitas nada Tú eres Dios Tienes todo resuelto Cada mandamiento tuyo Aunque pareciera Que es para ti Realmente es para nuestro beneficio En el mandamiento Está la vida Dice la palabra del Señor Y si tú has pedido La alabanza Señor Es porque alabarte a ti Teniendo ya suficiente Alabanza y adoración genuina Con ángeles que son Maestros maravillosos De adoración y alabanza Que supera a cualquiera De nosotros Estás pidiendo la nuestra Seguramente no es por tu bien Seguramente no es para darle Un tiempo de descanso A los coros celestiales Seguramente no es porque Yo lo pueda hacer Mejor que ellos Seguramente es porque Estás pidiendo una vez más Como buen Padre que eres Me estás ordenando algo Que ni siquiera es por tu bien Sino por el mío Como confío en ti Dice el Salmo 28.7 Jehová es mi fortaleza Y mi escudo Como confío en ti En él confío mi corazón Y fui ayudado Por lo que se gozo mi corazón Y con mi cántico Le alabaré Esa debe ser Nuestra actitud Alabarte como Comienzo de un milagro Para crear el ambiente propicio Para recordar A quien le estamos pidiendo Ese milagro Y quien le estamos confiando Eso traerá paz A nuestro corazón Y tanto gozo Que inclusive le alabaremos Y la alabanza termina siendo Para y por Para el milagro de Dios Y por el milagro de Dios Bendito sea Señor Por esto que nos enseñas Te doy gracias En el nombre de Jesucristo Mi Señor y mi Rey Amén Por lo que se gozo mi corazón Y con mi cántico Te alabaré Que Dios los bendiga Y con mi cántico Exante ¡Gracias conmigo! ¡Gracias!